Si tú quieres descender al corazón de un ser humano, inspirarlo y ayudarlo a que se transforme o cambie su vida, el tip más importante es aprender a escuchar amorosamente para que te hable y aprender a hablar sin juzgar, sin etiquetar para que te escuchen, ahí es cuando es la verdadera conexión, pero nosotros hablamos y hablamos y no escuchamos, por eso Dios te dio a ti dos orejas, dos ojos y una boca, boquita, bocota, ¿para qué? Para que no hables tanto y escuches más.